Un amigo verdadero es aquel que no me pide nada, cambio de lo que da, de lo que da, de lo que da, de lo que da. Por eso cuando alguien me pide que haga algo a cambio, de promesas, de regalos y otras cosas más. Yo siempre digo, mi cuerpo es mío, yo lo respeto y lo hago restantar, mi cuerpo es mío, tan solo mío, tan solo mío. Niñas y niños vamos a tejer una red que nos pueda proteger, proteger, proteger. Niñas y niños, todo va a estar bien si decimos, todos a la vez. ¿Qué decimos? Mi cuerpo es mío, tan solo mío, yo lo respeto y lo hago restantar. Mi cuerpo es mío, tan solo mío, tan solo mío. 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 Tan solo mío.